Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida en Parigüeleando con Voz. Este espacio de Telemedellín, donde tenemos un consultorio para que ustedes nos llamen, participen, nos den su opinión o nos hagan sus consultas, acorde precisamente con ese consultorio de temas médicos, de temas jurídicos, de temas sociales. Y hoy tenemos uno de esos temas que vincula diferentes áreas, no solamente desde la salud, sino también desde lo social. Algo muy emotivo que podemos lograr si nos sensibilizamos, que es el objetivo de este programa de hoy. Saber que nosotros tenemos ciertas responsabilidades sociales, que podemos trascender como seres humanos. Natalia, muy buenas tardes, Parigüeleando con Voz, y aprovechemos porque la quiero ver a ser la bella. Ay, tan bello. Andrés, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos, Parigüeleando con Voz. Hoy en Medellín tenemos una tarde un poco menos fría que la de ayer, pero igual lo seguimos esperando siempre con sol, con calor, con frío. Aquí siempre vamos a estar a las cuatro de la tarde esperándolos para Parigüelear con Voz. Estamos transmitiendo en directo desde el canal Parque Telemedellín. Y como usted lo decía, Andrés, hoy nuestro tema es un llamado, un llamado no sólo al planteamiento de salud, sino al llamado de la generosidad. En Colombia se estima que por un millón de personas tenemos solamente 7.2 personas que están dispuestas a donar órganos. Esto es una tasa muy bajita y hay una lista inmensa esperando por órganos para salvar su vida. Cuando usted es donante puede salvar incluso 55 vidas. Entonces, este es nuestro llamado de hoy, nuestra misión en Parigüeleando con Voz. Sí, señora, y esa misión es posible gracias a todos esos temas, esa participación que ustedes tienen activa, no solamente mediante sus llamadas, sino las propuestas de los contenidos que podemos desarrollar día tras día. Recuerden que son diversos, que ustedes no se deben limitar, ya nosotros buscaremos la manera de acomodarlos para resolver sus inquietudes. Si quieren, nos pueden, bueno, cuando nos hacen la llamada telefónica, pero también enviarnos correos electrónicos, les voy a dar el mío, es andrés.rengifo.telemedellín.tv. Andrés.rengifo.telemedellín.tv. Y enseguida vamos a dar también el de Natalia, pero realmente que sea un llamado para que ustedes participen. Será un tema que además de la sensibilidad que se puede generar, es un tema de una de las expresiones que en nuestra sociedad estamos resaltando día a día, la corresponsabilidad. Para poder recibir hay que dar. Y la palabra que mencionaste creo que es la mejor de todas, Natalia. Definir la donación de órganos como generosidad y como un acto de amor muy grande. Sí, señor. Y se me había olvidado el correo que usted me pidió. Mi correo, natalia.roldan.telemedellín.tv. Natalia.roldan.telemedellín.tv para que nos escriba, nos haga sugerencias. Sobre todo, si hay un tema donde le podamos servir, con el cual le podamos servir, aquí estamos dispuestos. Este es su consultorio y nuestra misión es servirle. Y para servirle también a la Comunidad de Medellín, Antioquia presente todavía está convocando a la solidaridad ciudadana con las familias de Moravia. Las donaciones en dinero se pueden hacer a través de la cuenta corriente Bancolombia 003-666-666-61, a través de todos los canales del banco y de la línea TIGOUNE 018-411-011 para ser pagada con la cuenta de servicios públicos. Estamos todavía necesitando su colaboración, estamos todavía convocando a sus corazones, a su solidaridad, a su dinero, porque tenemos que hacer muchísimo trabajo todavía por nuestros hermanos que lo perdieron todo en Moravia. Ahora sí, entonces, presentemos a nuestra invitada del día de hoy, Claudia Franco, es médica. Es médica con maestría en coordinación de trasplantes, trabaja en San Vicente Fundación, además tiene la maestría de coordinación en trasplantes de la ONT, Organización Nacional de Trasplantes de España. Claudia, muy buenas tardes. Pariveleando con vos. Gracias, Natalia y Andrés, por la invitación. Muy contenta de estar con ustedes hablando de este tema. Muchas gracias. Bueno, Claudia, empecemos hablando las especificaciones de un donante, de una donación. ¿Quién es un donante en Colombia? Pues nosotros, lo que siempre les decimos a todas las personas es que somos donantes desde que nacemos, hasta entrados ya en una edad adulta, podemos ser 70, 80 años de edad, perfectamente donantes, no hay ninguna especificación como tal. Lo importante es que no tengo una enfermedad como un cáncer, una tuberculosis, pero de resto todos podemos ser donantes. Si yo necesito un órgano o tejido, estoy enfermo y alguien en vida me quiere hacer la donación, ¿qué requisitos tiene que tener o cómo hacen para que no se vaya a rechazar el órgano? Bueno, en cuanto a órganos en vida, los que podemos donar son riñones e hígado. Para riñones debe ser hasta octavo grado de consanguinidad, pero principalmente familia, hasta quinto, pues mamá, papá, hermanos. Esos son los que son más compatibles para ser donantes. Y tejidos, el único tejido que donamos sin ningún problema es la sangre. La sangre es un tejido líquido que nosotros llamamos, que no lo conocíamos como un tejido como tal, pero es el más grande después de la piel. Las condiciones para donarlos es que no tenga yo ninguna enfermedad como una hipertensión o una diabetes para poder donar ese órgano, básicamente riñón. Y en hígado se usa sobre todo en niños, de padres a niños. Bueno, le vamos a hacer una invitación a los televidentes y es a que se integren a esta conversación, a Parigüeliar con nosotros mediante su llamada telefónica al número 268-6033. Y mientras recibimos esa llamada de los televidentes, Claudia, ¿existe alguna diferencia entre, pues como que fueran diferentes tipos de donación, cuando yo decido que quiero donar y de pronto toman la decisión por mí? Bueno, lo primero es que hay dos tipos de donantes, donante vivo y donante cadavérico. El donante vivo es el donante de mi familia que quiere ayudarme a mí porque necesito un órgano. Entonces en vida hacen... Solo familiares. Solo familiares en Colombia. En el mundo está planteado como donante relacionado y no relacionado. El no relacionado puede ser un amigo o cualquier persona que quiera donar. Pero en Colombia, por la parte legal, solamente está permitido el donante relacionado. Y el otro tipo de donante es el cadavérico. Que el cadavérico se divide en una muerte cerebral o en muerte por parada cardíaca. La más fácil es la muerte por parada, que la gente sabe que se le pasó, se le paró el corazón y ya murió. Pero la muerte cerebral es más difícil de entender porque es cuando una persona ha tenido un accidente, tuvo un infarto cerebral, un derrame, un tumor o no llegó oxígeno al cerebro y falleció en esas condiciones pero está conectada a máquinas y tiene signos vitales. Es más complicado entenderlo porque tú estás viendo a una persona caliente respirando con signos vitales y te dicen que tiene muerte cerebral. No es una vida artificial porque el paciente se le retira la medicación y el soporte ventilatorio y fallece. Esos son los tipos de donantes que hay. El año pasado, en el 2016, salió una nueva ley, la 1805, la cual dice que todos los colombianos tenemos que ser donantes. ¿Esto cómo lo trabaja la Fundación San Vicente? ¿Esto sí puede ser posible? Hay muchas personas que tienen otra religión y no quieren donar los órganos, hay personas que no quieren llegar y encontrar, de pronto si es un accidente, encontrar a su hermano, su tío, su abuelito, pues despedazado, digámoslo así. ¿Ustedes cómo están trabajando esta ley y cuál es la mirada que ustedes le están dando a esta ley? Pues si bien desde el 79 todos somos donantes de órganos por ley, con la ley 1805 se obliga, por decirlo de alguna forma, a todas las personas a que lo sean, a no ser que en una notaría haya testificado que no lo quiere ser. San Vicente y la Regional 2, pues hablando del Pablotón y la IPS universitaria, nos hemos unido para seguir entrevistando a las familias. No queremos que este acto tan bonito de generosidad se vuelva algo obligatorio y menos cuando todavía no está reglamentada una ley. Entonces, mientras se reglamenta, nosotros seguimos hablando con las familias sobre lo bonito que es donar y la necesidad de hacerlo. Claudia, retomando algo, cuéntame, Natalia. ¿Quiere recibir esta llamada desde Envigado? Hágame usted el favor, si quiere la recibe para ahorita tener la pregunta, ¿le parece? Muy bien. Rubén Espinosa desde Envigado, muy buenas tardes, Parigüeleando con vos. Doctora, buenas tardes, qué pena con usted y con mucho respeto hacia ustedes, a los profesionales y a todas las personas allá, yo quisiera dejar una inquietud. Sí, señor. Vea, resulta que hace aproximadamente unos cuatro años yo fui al Hospital San Vicente de Paul a donar mis órganos, pues cuando ya no estuviera en este mundo. No los pude donar porque no hubo una persona encargada y capacitada para decirnos qué teníamos que hacer. Nos tocó coger, meternos a internet y donar estos órganos. Decirle a la EPS que nosotros estábamos dispuestos a donarlos cuando ya no estuviéramos. Entonces, me parece que de pronto al hospital le faltan como personas que nos orienten a uno mejor para uno poder hacer esta labor tan bonita que es donar los órganos. Es como muy inquieto. Muchísimas gracias, don Rubén, con las experiencias que ustedes tienen también. Se mejoran los productos, los servicios, la calidad de todas las personas, de las empresas, las instituciones que vienen aquí. Entonces, muchísimas gracias por su sugerencia. Gracias por parivelear con nosotros, doctora. ¿Qué tiene para comentarle a don Rubén? Don Rubén, muchas gracias por el aporte. La verdad es que nosotros tenemos la necesidad de, obviamente, comentarle a la gente sobre la donación. Sin embargo, en vida no hay necesidad de inscribirse ni de ir a un hospital a decir que yo soy donante. Simplemente es decirle a mi familia, usted lo hizo porque es muy generoso y quiso hacer un aporte de esta manera y me parece muy válido. Sin embargo, ya su familia sabe que usted es donante y que en el momento que fallezca puede hacerlo en el hospital donde esté y llamar al profesional que está encargado del tema. Muchas gracias. Bueno, y yo le pedí aquí como el turno. Por eso cambiamos aquí como el orden que generalmente, bueno, el que tiene la palabra pide la llamada. Natalia, porque yo quiero recalcar algo que usted mencionó ahorita que me parece fundamental y en ese contexto que le hacemos a los televidentes es precisamente cambiar esos imaginarios que tenemos. Y hay que dejar esa claridad. Una cosa es lo que nosotros creemos, cómo será el estado en el que encontraríamos el cuerpo de nuestro familiar después de la donación de órganos y cuál es la realidad. Porque es un trabajo que ustedes realizan con mucho profesionalismo y sobre todo con mucho respeto y con mucho amor y consideración, no solo por el paciente, sino por las familias. Entonces, quiero que retomemos eso que habíamos planteado con Natalia. Realmente no hay una desfiguración del cuerpo. Eso es uno de los mitos que tienen las familias y por los cuales no donan. Entonces, siempre que hay un rescate de órganos, se hacen unas incisiones limpias para que el cuerpo se entregue perfectamente. Cuando se toman tejidos, se reemplazan por prótesis para que quede como estaba prácticamente antes de la donación. Ah, qué bonito. Entonces, aprendimos que el cuerpo, el cuerpo del paciente no queda desfigurado, que es un proceso bien, bien limpio y que de verdad no debemos tener miedo. Cuando pensamos que una persona que se muere, pues los órganos lo que van a hacer es entrar en putrefacción o si se van a incinerar, pues podemos pensar que los órganos se le van a dar a otras personas y les podemos dar vida. Entonces, no tenemos que tener tanto miedo, podemos cambiar ese chip que tenemos en la cabeza y entender que aquí hay muchísimas cosas en juego. Estamos parigüeleando con vos, estamos hablando de trasplantes de órganos, de implantes, de tejidos. Estamos esperando sus llamadas al 268-6033, 268-6033. Bueno, doctora, cuéntanos en este momento qué trasplantes de órganos, cuáles son los que más se están viendo en este momento, cuáles son los que más se necesitan, qué órganos necesitan en estos momentos. En este momento, o pues a través del tiempo, siempre se ha visto la necesidad del trasplante de riñón por encima de otros órganos. ¿Por qué? Porque las personas, pues los colombianos no tenemos como la idea de cuidarnos, entonces la alimentación es muy regular, muy deficiente, o nos pasamos en nuestra alimentación, no hacemos ejercicio y terminamos dañando nuestros órganos por la hipertensión y la diabetes. Entonces, cada vez, cada día se están presentando personas con falla renal y necesitan ese riñón como trasplante. Bueno, todavía tenemos unos segunditos, Natalia, para que recalquemos precisamente la importancia de ser más sensibles frente a este tema. Le vamos a reportar la línea telefónica 268-6033. No solamente para que pregunten, sino también para que puedan compartir sus experiencias con nosotros. Ya han visto que nuestra invitada, Claudia Franco, ella como una de las coordinadoras de este proceso de trasplante de San Vicente Fundación, ha estado muy en contacto con familiares y podría darles orientaciones a ustedes también de cómo se trata en ese momento definitivo, no solamente para las familias, sino para otras personas que están esperando una oportunidad para vivir. Natalia, yo creo que ya es momento que nos vamos entonces para unos mensajes institucionales. Entonces, hacemos la pausa de una vez y regresamos a Parigueliando con vos en unos segunditos. Gracias. 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 Y continuamos Parigueliando con vos y estamos hablando de la donación de órganos. Estamos hablando con la médica Claudia Franco, coordinadora de trasplantes de San Vicente Fundación. Continuamos con otro televidente que nos llama desde Belén, Diego Montoya. Diego, muy buenas tardes, Parigueliando con vos. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Ah, bueno, adelante, don Diego. Quisiera hacerle una pregunta a la doctora. Sí, señor. Si uno quisiera hacer una donación de órganos, en este caso como persona con discapacidad, ¿qué papel tiene que hacer? Don Diego, discúlpeme que le pregunte, pero ¿cuál es la discapacidad? Cognitiva. Muy bien, muchísimas gracias, don Diego. Claudia, adelante. La pregunta es, ¿cómo hacer para donar a una persona con discapacidad cognitiva? Como es probable que no esté en capacidad de firmar o de hacer algo, la familia es la primera en hacer la donación. Entonces, si los padres viven, son los papás los que deben hacerlo, o si no, pues la familia encargada de él. Bueno, Claudia y Natalia, antes de hacerle la pregunta de una vez, yo no les voy a volver a ofrecer porque sé que tienen muchas ganas de café. Les voy a ir sirviendo el cafecito y vamos conversando, vamos parigüeleando como... Sí, Natalia, no se me puede olvidar la parigüeleada. Bueno, aquí hay algo que a nosotros nos gusta hacer mucho desde la experiencia y es que a los televidentes puedan entender, como decimos aquí, la expresión de coquito de todo el proceso. Pues eso no existe, hablar del ciclo de la donación de órganos no existe, pero digamos que nosotros sí quisieramos apropiarnos, que nos explique desde la persona que necesita, el paciente que necesita un órgano, hasta el momento en el que ustedes asisten, donde una persona que acaba de fallecer, a conversar con su familia, a explicarle la situación y a lograr precisamente ese beneficio de darle vida a otra persona que la necesita. Bueno, lo primero es que cuando yo necesito un órgano, pues voy donde el médico indicado para tal, entonces puede ser el cardiólogo, el hepatólogo, el nefrólogo. Él me va a decir, necesitamos como última opción un trasplante. Entonces me hacen una serie de exámenes que para entrar ya en lista de esperas eso se llama un protocolo de trasplantes y a partir del momento que yo termino todo el protocolo y me doy cuenta que no tengo ningún problema para trasplantarme, porque obviamente un trasplante es una cirugía mayor, entro ya en lista y espero ese llamado del donante que va a servir para mí, que es compatible conmigo y listo, ¿cierto? Esa es la primera parte. Para ser donante, nosotros como coordinadores, pues tenemos una tarea algo difícil, nos llaman a cualquier hora del día, podemos estar con nuestras familias, estar durmiendo y una o dos de la mañana nos llamaron del hospital, vamos a hacer pues como algo hipotético, un paciente en San Vicente en urgencias, un accidente de tránsito, un paciente que está ya declarado con muerte cerebral, no hay ninguna posibilidad de vida, la muerte cerebral es una condición en la que un paciente tuvo un trauma o como les he explicado ahora, un infarto, le faltó oxígeno y ya no tiene ninguna condición para vivir, está prácticamente con una vida artificial. Una vez le han hecho las pruebas y declaran muerte cerebral, nosotros nos acercamos a las familias, preguntamos pues su estado, qué antecedentes tiene personales y ya cuando la familia nos ha contado eso y se han enterado que es realmente la muerte cerebral, porque no es tan fácil entenderla, hablamos sobre la donación de órganos. Como les decíamos ahora y que Natalia les hacía énfasis de la ley, nosotros primero estamos hablando con las familias, no las obligamos, sino que les decimos cuál es la necesidad de donar, porque es que hay muchas personas que están en lista de espera y en cualquier momento podemos ser nosotros. Entonces una vez la familia dice, si yo dono, empezamos un proceso de exámenes de infecciosas, controles para saber qué órganos pueden servir y una vez tenemos ya los resultados y sabemos qué órganos tienen, se llama al equipo de trasplante, se le comenta al paciente y nos dicen, tenemos tales personas que pueden ser compatibles con él por el peso, la talla, el grupo sanguíneo y ya las tienen como alertas al tema. Una vez esté todo esto, entramos al quirófano, se extraen los órganos con todo el cuidado que se debe tener, se hace un lavado de los órganos con un líquido de preservación para que esos órganos se conserven por unas horas, no hay banco de órganos sino que se utilizan casi que inmediatamente y se termina el proceso, se cierra el cuerpo, se entrega a la familia o a medicina legal si es el caso y los órganos ya viajan al hospital San Vicente y están los receptores listos para ello. Allí se hace la cirugía de trasplante y termina el proceso pues por decirlo de alguna manera. Están en lista de espera 2.600, 2.600 personas en Colombia, 2.600 personas están esperando que alguien le done un órgano para salvar su vida. Están esperando órganos como de corazón, hígado, están esperando intestinos, riñones. También la Fundación San Vicente hace implantes de piel, córneas. Recuerdo aquí la semana pasada o la semana anterior con la doctora Claudia Costa tuvimos por ejemplo la llamada de una televidente que había perdido su ojo. Entonces hay esperanzas para esas personas que también necesitan un implante de córnea, implantes de vasos sanguíneos, cartílagos, tendones y esclera que es también la parte del ojo. Doctora, a mucha gente le da miedo esto de la donación de órganos porque hay mitos que dicen que en Colombia se trafica con los órganos. ¿Esto es cierto? ¿Es un mito? ¿Es una realidad? Todos los días nos hablan sobre eso, que hay tráfico de órganos. En nuestro país estamos totalmente seguros que no lo hay. Medicina legal y fiscalía son claros en comentarnos que cuando llega un cuerpo a esta institución no llega con órganos faltantes, a no ser que haya sido una cirugía de rescate de órganos. En todo el tiempo, en los 43 años que llevamos de trasplantes, no ha llegado ninguno que se le haya extraído un órgano en un motel, en una bañera, como la mayoría de mitos urbanos lo dicen. Son mitos, simplemente son mitos y a la gente por el desconocimiento le da temor y dicen no, no, porque hay tráfico. En nuestro país no. Lo que pasa es que hay países que tienen permitido la venta de órganos, pero no es el caso de Colombia. En esos países son muy alejados de acá y la parte del gobierno lo permite. ¿Qué países? ¿En Asia? En Asia, creo que en Alemania, bueno, hacia la parte de África y todo esto hace en venta, nosotros no, Tailandia. Bueno, y en ese momento tenemos llamada de Jefferson Pulgarín, nos llama desde Santa Fe de Antioquia. Marihueliando con vos, Jefferson, ¿cómo estás? Hola, Andrés, amigo, como he estado, un saludo muy especial para ti, un saludo muy especial para nuestro amigo Nati, un saludo muy especial a todos mis proyectos de TV de Medellín, te lo esperé mucho. Por aquí la noticia de TV de Medellín que está mencionando un nuevo set de noticias, muchas felicitaciones a Gerente Triste, y veo bastante muy bien. Muchas gracias. Qué bonito, qué bonito. Sí, sí. Yo opino que la ordenación de Sandri, la ordenación de Sandri o Jóndromo, hoy en día las ciencias están muy avanzadas, por ejemplo, en el caso mío que mío, era un pastor de Jóndromo mío, a una persona con discapacidad se tenía el modo compatible. Pues, asimosamente, fue imposible porque yo estaba tomando medicamentos para convulsiones que se llama farmacetina. Entonces, en Medellín me dijeron, yo me gustaría, me gustaría que se donan órdenos, pues, asimosamente no puede, porque ya están de su día, ya están contaminadas de tomar tantos medicamentos, esas farmacetinas. Qué opinión hay sobre ese tema, y por qué, pues, yo me voy a estar diciendo a los jóvenes y a los autores, pues, que no pueden donar órdenos, porque ya están contaminadas de tomar tantos medicamentos. Y un saludo para vos y para toda la gente de Santa Fe de Antioquia que nos sigue, que no se pierden para ir boleando con vos. Jefferson, yo voy a aprovechar para extender un poquito más la pregunta, no solamente en el caso de los medicamentos, sino qué restricciones hay para esas donaciones, como en el caso de Jefferson. ¿Hay otras, de pronto, condiciones que definitivamente, si usted las cumple o no las cumple, no puede donar órganos? ¿Cuáles son? Desarrollemos todo el tema, por favor. Bueno, Jefferson está hablando de donación en vida, ¿cierto? Eso es diferente a cuando uno fallece. En vida, pues, si bien tenemos dos riñones, pues, es porque los necesitamos. Cuando hay una necesidad puntual de un órgano para un familiar, pues, yo que quiero hacer ese acto generoso de donar mi órgano, pues, debo estar seguro que no voy a perder el otro que tengo. Entonces, por eso, es que hay medicamentos y condiciones como enfermedades, como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, que hacen que yo pueda desarrollar más adelante una enfermedad que dañe mi riñón. Entonces, si yo generosamente dono mi riñón, pero estoy enfermo de algo más, no quiere decir que me voy a vacunar contra una enfermedad más grave y que yo vaya a necesitar un trasplante después. Entonces, yo creo que eso fue lo que pasó con Jefferson. Lo estaban cuidando para no trasplantarlo más adelante, por lo que sus órganos, no tanto contaminados, sino que se podían alterar por este medicamento. Las familias, ¿qué pasa regularmente? Las familias le dicen a ustedes, vamos a donar todos los órganos, o a veces especifican, vamos a donar unos órganos. Y cuando dicen, vamos a donar solamente unos órganos, ¿ustedes cómo aseguran que sí sacaron solo unos órganos y no todos los órganos? Es muy difícil que las familias donen un órgano. Cuando nos donan solo órganos, donan la totalidad. Pero cuando donan órganos y no tejidos, pues ellos al entregar el cuerpo se van a dar cuenta que la incisión solamente es en tórax y abdomen. Cuando donan órganos y tejidos, van a ver otras incisiones, pero tienen la certeza. Además, cuando este cuerpo debe ir a medicina legal, en medicina legal van a tener unos documentos donde dicen qué se obtuvo y qué no. Entonces, van a estar tranquilos al momento de entregarle el reporte de lo que se vio. Una certificación certificada. Natalia, ahorita que estás reiterando el tema de las familias y Claudia ahora también mencionó algo sobre cuando la familia dice que sí ya procedemos, pero entonces cuando las familias dicen que no, esa labor de ustedes es mucho más compleja, pero cómo la abordan y cómo se prepara uno como familiar para esta situación, que además ahorita mencionamos hay una legislación al respecto. Descríbete un poquito más esa situación, por favor. Pues nadie está preparado para la muerte, ¿cierto? Entonces, en el momento que un paciente fallece y la familia no está a favor de la donación, pues nosotros no vamos a obligarlo. Sabemos que es un momento de dolor, que uno no lo está sintiendo tal como lo está sintiendo la familia y lo que hacemos es igual un acompañamiento. Ya como ese cuerpo no va a vivir, o sea, ya ha fallecido, lo que se hace es terminar los medicamentos que tienen. Si se termina, no se ponen más y empezamos a desmontar el soporte ventilatorio. Estamos hablando del caso... Del caso de una negativa, muerte cerebral. Sí, exacto, en caso de muerte cerebral. En caso de parada cardíaca, pues ya está fallecido, ¿cierto? Entonces, no hay ningún problema y se entrega al cuerpo y ya está. Pero en muerte cerebral, como está con los medicamentos y un soporte ventilatorio, lo que se hace es que el soporte se pone en lo mínimo para que ya evolucione normalmente la muerte. Lo que nosotros hacemos es que no abandonamos a la familia en el momento que dicen no queremos, sino que los acompañamos, si es posible, hasta el momento que hace la parada ya a su familiar y se entrega al cuerpo. Porque igual es un proceso muy duro, es un proceso de duelo que están viviendo y uno entiende que si bien la mayoría no es porque no quieran, sino porque tienen desconocimiento y cuando uno ya les presenta el porqué de la donación y aún siguen así, pues es válido. No tenemos supuestamente nada seguro en la vida, lo único que tenemos muy seguro es nuestra muerte. Este es nuestro llamado hoy. Usted puede buscar a su familia, a su mamá, a su papá, a sus tíos. Cuéntenle si quieren donar sus órganos, si quieren salvar sus vidas. Recuerden, nos vamos a ir. Podemos trascender muchísimo más. Estamos hablando de donación de órganos. Seguimos en Parigüeleando con Voz y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Y seguimos Parigüeleando con Voz hoy hablando sobre la donación de órganos. Es algo que definitivamente podemos sensibilizar a la comunidad, a los televidentes, a los familiares, si escuchamos muy bien estos mensajes que nos están dando desde San Vicente Fundación. Pero hay algo que nosotros tenemos que tener presente y es que no solamente se pueden donar órganos, también se pueden donar tejidos. ¿Hay una diferencia entre tejidos, órganos y cuáles se pueden donar? Bueno, la diferencia es fisiológica y histológica, pues, ¿cierto? Órganos y tejidos. Los órganos son básicamente para volver a vivir, ¿cierto? Entonces, ¿qué órganos? Corazón, pulmones, riñones, hígado, páncreas, intestino. Esos son los que podemos donar. En otros países, pues, hay hasta la posibilidad de útero, pero, pues, vamos a hablar de Colombia. Y los tejidos son para mejorar la calidad de vida. A diferencia de los órganos, los tejidos no devuelven la vida, pero devuelven la calidad. Entonces, son las córneas, globos oculares, vasos sanguíneos, sangre, piel, válvulas cardíacas, médula ósea. Básicamente son esos. Doctora Franco, hablemos desde el sistema de la salud. Las personas en Colombia, algunos tienen CISBEN, otros tienen EPS, otros tienen prepagada. ¿Qué pasa cuando hay esa lista de espera? ¿Se atienden primero las personas que tienen más dinero, las personas que pueden tener una salud prepagada o todos están en las mismas condiciones? ¿Cómo funciona ese llamado a los pacientes? Nosotros no tenemos, no hacemos diferenciación con base en eso, ¿cierto? Si tienen CISBEN prepagado o contributivo, todos para nosotros son iguales. Incluso San Vicente, en su lista que llega casi a 200 personas, tienen más del 80% en estrato 1 y 2. Básicamente son personas con un CISBEN. No se trasplanta primero el que tenga más dinero, sino el más compatible. Si yo trasplanto un órgano por dinero, estoy condenando a esa persona a la muerte. Lo que lo debo hacer es por compatibilidad. Entonces no hay diferencia. Pero esa compatibilidad a mí no me queda muy clara, porque usted ha dicho que debe ser la familia, pero yo sé casos donde la familia ni siquiera pudo ser, o sea, el papá no le pudo donar al hijo el riñón. Entonces explíquenos un poquito qué es lo que pasa ahí para que de verdad pueda ser donante. Ok, lo que estás diciendo de la familia es el donante vivo. O sea, siempre ese va a ser el compatible, el donante vivo por compatibilidad genética. Sin embargo, en fallecidos, yo no conozco la persona que me va a donar. En ese caso, siempre se toman sangre de la persona fallecida y del receptor y se cruzan y se miran unos genes. Generalmente son seis genes que se cruzan que deben ser la mayor parte compatibles. Si no son compatibles, ese órgano se va a perder. Bueno, y tenemos llamada de televidente. Paula Gutiérrez, del barrio Córdoba, pariboleando con vos. ¿Cómo está, Paula? Hola, muy bien, gracias. Bueno, usted ya sabe un poquito sobre el tema, ¿le ha causado inquietud o quiere preguntar algo muy puntual sobre el tema? Yo quiero preguntar algo. Sí, Paula, cuéntenos. Por ejemplo, digamos que un familiar mío donó un órgano, ¿cierto?, pero él ya está muerto y uno quiere encontrarse con la persona a la que le donó el órgano, ¿ahí cómo haría o sí se puede? Paula, muchas gracias por la pregunta y también por interesarse por ese tema. Ojalá invite a otras personas, como nos dijo ahora Natalia, para que vean, tomen nota también y oriéntenlas para que se motiven a la donación de órganos. ¿Cuál es la respuesta para Paula? Paula, es muy interesante la pregunta. En Colombia no tenemos el permiso por la parte legal de conocer quién fue nuestro donante. Sin embargo, ha sucedido casos que en el mismo hospital hubo donante y receptor y se conocen, o por redes sociales, atan caos y hay conocimiento de las personas, pero por la parte legal no es permitido. Lo que nosotros le hacemos con las familias es que les solicitamos que hagan cartas de parte de donante y de receptor y nosotros las entregamos como una forma de agradecimiento por ese acto. Bueno, Claudia, ahorita que usted está tocando ese tema, permítame que quiero llenar un vacío que me surge con lo que está diciendo y de temas que ya habíamos tocado. Usted está diciendo que en algunas ocasiones coinciden el donante y el receptor en el hospital. Nosotros conocimos cuando estábamos preparando el programa que anteriormente, como no era que hubiera un banco, pero sí que esos órganos tenían que ser trasladados en condiciones especiales para poder hacer este trasplante como tal. Pero ahora hemos entendido que se ha evolucionado un poco también en esa técnica, incluso que ya se da mucho más en el hospital donde fallece esa persona a la que le van a extraer los órganos. Entonces, si se da tanto la situación, ¿cómo se están haciendo los trasplantes? ¿Más se están trasladando o sí están llegando los pacientes a estos hospitales, a las clínicas? Desde el 2010 ha venido una disminución franca en los donantes. Sin embargo, San Vicente siempre ha sido un hospital donde llega mucha gente y fallece allí. Hace cinco años se trasladó la parte de trasplantes del Hospital San Vicente de Medellín al Hospital San Vicente de Río Negro. Cuando estaban en Medellín era fácil porque los quirófanos quedan en el mismo lugar donde se hacen rescates y trasplantes. Ahora es un poco difícil porque los órganos se suben a Río Negro para trasplantar, pero hay casos que estamos en Río Negro, que es el lugar trasplantador, y en la UCI fallece alguien y allí llega el paciente para trasplantarse. Entonces, usted sabe que uno en sala de espera está con alguien, empieza a hablar, ¿qué le pasó? ¿Por qué estás aquí? No sé qué. Y así es que se conocen entre ellos. ¿Qué fue lo que pasó en el 2010 que empezaron a bajar ese índice de donantes, la cantidad de donantes aquí en Colombia? Pues la causa puntual no la conozco, sin embargo, la donación desde el 2010 empezó a disminuir. Una puede ser la disminución en la violencia, la otra desde el 2014, más o menos, todo lo de las normas de tránsito y todo que la gente no puede tomar, entonces también disminuyó un poco los accidentes pues por fortuna, ¿cierto? La mayoría de donantes han cambiado de muertes violentas a muertes médicas, pues un accidente cerebrovascular que llamamos un infarto, un derrame cerebral, es lo que ha venido más en boga, pues a raíz de lo que decimos que la gente no se cuida, entonces son fumadores pesados, personas con alcoholismo, la drogadicción está en crecimiento en nuestra población, nosotros tenemos muchos pacientes después que fallecen y por consumo, por infartos y todo, entonces ha cambiado un poco como las estadísticas, ya no son tantos por accidentes sino más por cuestiones médicas. Pero entonces me gusta esa estadística que por ley nos tenemos que cuidar, no podemos tomar y manejar, entonces cuando decimos ay no, qué importa, vamos a tomar y a manejar, pues ya estamos viendo los resultados, es importante que de verdad cumplamos esa ley. Yo quiero retomar un poco la llamada que nos hizo Paula, una niña, una mujer muy joven y ella está preocupada porque pues un órgano se fue para donde otra persona y ella quiere saber dónde está ese órgano en nuestra cultura, en nuestra sociedad, no pensamos solamente con la razón, a veces también con el corazón, hay una parte como de energía, si uno piensa, bueno, yo voy a donar un pulmón, se lo voy a dar a Andrés, yo sí quisiera saber cómo siguió Andrés, cómo se está mejorando, le pude aportar en su vida, conectémonos un poquito como desde esa parte, cuando dono un órgano, cómo estoy beneficiando a esa otra persona y así no la conozca cómo ese servicio, ese amor se va a trasladar no solamente a una persona sino también a su entorno, a su familia. Pues realmente cuando hay una persona enferma no es la persona sino la familia la que está enferma y cuando hay un trasplante las personas trasplantadas tienen una sensación, una gratitud inmensa, eterna hacia la persona que le donó y conozco muchos casos que oran todos los días, le oran al riñón, al hígado, le dan las gracias pues porque les está dando una oportunidad de vida, incluso nosotros somos como el puente, el canal para que lleguen esas manifestaciones a las familias, si Paula quiere acercarse y está segura que fue en San Vicente, nosotros miramos la forma de ver cómo está esta persona pues no podemos darle nombres ni teléfonos ni nada pero sí saber si esta persona vive, cómo está, son cosas que uno a veces puede hacer, acercar de alguna manera a las familias y darse cuenta que fue algo muy bonito que se hizo. Claudia, aquí nos hemos centrado mucho más obviamente en estas personas que reciben órganos pero también nos generó ahorita la inquietud cuando estábamos hablando de los tejidos, sobre todo por lo que usted mencionó, generar calidad de vida y hay muchos usos, usos terapéuticos, hay un mundo grandísimo de oportunidades de disfrutar de la vida que nosotros podemos lograr con la donación también de tejidos, hablemos de todos esos usos. Hay mucho temor para la gente donar tejidos porque piensan en la desfiguración del cuerpo, sin embargo el tejido que no se reemplaza, el único que no se reemplaza es la piel, pero la piel el grosor de la piel es del grosor de una hoja y se toma la parte posterior del cuerpo para que cuando lo vean no lo echen de ver pues como les decimos a ellos, la piel se usa en los quemados, cada año aumentamos quemados por pólvora y San Vicente tiene un programa especial de quemados, allí llegan todos y hay algo que todo el mundo sabe que un quemado se envuelve en gasas, ¿cierto? Retirar una gasa es extremadamente dolorosa, entonces para no tener que hacer eso y proteger la piel se ponen pedazos de piel de un cadáver, eso que hace que crezca piel allí no necesita estar en esos recambios de gasas y más rápido se recupere esta persona, eso con piel. En cuanto a huesos, personas con fracturas, niños que tienen tumores sobre todo en número acá en el brazo, entonces para no desarticular como se hacía antes que se desarticulaba desde el hombro, simplemente se retira el trozo del tumor y se pone un hueso de un cadáver y el niño va a continuar con su extremidad, personas con semiamputaciones de miembros inferiores desde rodillas se puede poner todo el componente de la rodilla, tendones para futbolistas o jugadores, pues son cosas que uno de verdad agradece y las córneas para volver a ver. En esos casos sí, perdóneme, realmente desde la ignorancia pero de eso se trata que podamos preguntar, por ejemplo con los huesos también se habla de compatibilidad, se requiere compatibilidad con huesos, piel y estos tejidos. Los tejidos no necesitan compatibilidad, incluso la persona que se implanta un tejido no necesita medicamentos inmunosupresores, vive su vida normal, diferente a un órgano, el órgano necesita de por vida un medicamento para disminuir las defensas del cuerpo y que el órgano sea el rey, por decirlo de alguna manera, los tejidos no, la persona se trasplanta o se implanta un tejido y ya a partir de su recuperación no necesita más nada. Estamos parigüeleando con vos, le recordamos nuestra línea telefónica 268-6033, 268-6033, esta es la oportunidad para que llame, para que converse con la doctora Claudia Franco, si de pronto usted, un familiar, un amigo está en este proceso esperando un órgano para su trasplante, pues esta es la oportunidad para que converse un poco, estos momentos son difíciles, usted de pronto esperando un riñón, el hígado, un pulmón, es rico conversar, es rico comentar cómo va su proceso porque también ese comentar, ese conversar ayuda a sanar. Doctora, hay muchas personas que no quieren hacer la donación por su religión, digamos que de pronto una persona de esas no lo quiere hacer pero no tiene tampoco familia para comunicarle, entonces, ¿qué deben hacer? A ver, en Colombia lo que nos han hablado nosotros es que ninguna religión está en contra de la donación de órganos, solamente hay dos sectas que son los sintoístas y los gitanos, de resto, todas las religiones están a favor, a veces es desconocimiento, es desconocimiento, para esos casos uno habla con el pastor o con el guía espiritual, puede ser el sacerdote y esa persona le resuelve las dudas a la persona que tiene el familiar para donante, nosotros somos tan claros en decirles que ninguna religión está en contra tanto que los testigos de Jehová se trasplantan, ¿por qué? porque cuando se hace el proceso de la extracción de los órganos se lava de la sangre entonces los órganos son limpios, libres de sangre y las personas, los testigos de Jehová que no permiten las transfusiones sanguíneas se trasplantan sin ningún problema, entonces, pues con tranquilidad pueden hacer un acto generoso de misericordia, es el mayor acto de amor que uno puede hacer hacia otra persona que no conoce. Bien, estamos parigüeleando con vos, estamos hablando de donación de órganos, ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Y seguimos parigüeleando con vos, y voy a recibir con una llamada de Juan Guillermo Muñoz desde Belén, Juan Guillermo parigüeleando con vos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Nosotros muy bien, aprendiendo mucho y sobre todo abriendo mucho la mente y el corazón para lo que nos están contando. Y ojalá también lo estemos logrando con ustedes, con los televidentes. Cuéntenos, ¿cómo le ha parecido el tema? ¿Cómo lo ha recibido? ¿Sabía de él? ¿Y qué inquietud tiene? Pues a ver, yo hace mucho rato que a mí me encantan los programas, todos los que ustedes hacen, pero hoy especialmente, hoy especialmente, quiero hacer una pregunta, es una pregunta que siempre que hay esto de trasplante, siempre me la hago y nunca lo he podido, es la siguiente. Yo soy un hombre de 66 años en este momento y a mí me gustaría ser donante. ¿Cuándo va a morir? No sé, porque mi papá y mi familia son de morir de 90 años en adelante. Gracias a Dios. Pero, ¿pero qué pasa? ¿Hasta qué edad uno puede ser donante si uno ha sido, como yo, de buenos hábitos alimenticios y yo no fumo, no bebo, entonces, no sé, ¿hasta qué edad podré yo ser donante? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, no solamente por la llamada, sino por ser tan generoso y estar pensando en esa idea. Ojalá que nos den una respuesta positiva y la verdad que como usted se motiva en muchas personas. Muchas gracias, Juan Guillermo. Don Juan Guillermo, muchas gracias por su generosidad. La verdad, en el mundo hay historias de donantes de 80 años, 90 años. En Colombia hay una historia de un donante de hígado de 80 años en la ciudad de Bogotá sin ningún inconveniente. Básicamente, se tienen hasta los 70 por las comorbilidades, o sea, por las enfermedades que tienen asociadas. Pero si usted es una persona sana, como nos dice, es probable que se tengan cuenta en el momento que llegue ese momento de la muerte. Sin embargo, usted dice que va a vivir muchos años, esperemos que así sea. Doctora Claudia, al principio del programa hablamos un poco de la ley 1805 del 2016. Tuvimos una llamada que no salió al aire, la televidente vuelve y pregunta que por favor explique un poquito. Ella está un poco preocupada por esta ley que dice que todos los colombianos somos donantes. Entonces, expliquemos cómo San Vicente Fundación está trabajando con esta ley. Bueno, la ley 1806 habla de la donación como presunción legal de donación, o sea, todos somos donantes en el momento que hayamos fallecido. ¿Qué dice la ley? Que sin importar la decisión de la familia van a entrar a un quirófano y se van a extraer los órganos y tejidos. Sin embargo, nosotros vemos que como es algo que no se ha reglamentado, la gente no lo conoce, hay muchos temores sobre esto, entonces San Vicente y la Regional 2 como les expliqué ahora, el Hospital Pablo Tobón y la IPS Universitaria, nos hemos unido en ese momento hasta que se reglamente y estamos entrevistando a las familias sobre el acto de la donación. Si la familia no está a favor por sus cuestiones religiosas, culturales, todas, tantas cosas que los hace dudar sobre la donación, nosotros nos los obligamos, los acompañamos en el proceso y hasta ahí llegamos nosotros. Les hacemos firmar un documento de notificación de que se les explicó la ley de por cuál es la necesidad y todo, sin embargo, no se obliga. ¿Qué se está haciendo? ¿Cuál es la campaña que tiene el ministerio? Que la persona que no quiere vaya a una notaría, diga, no soy donante de órganos, firme, tenga sus testigos y lo cuelgue en la página del instituto para que estén con mayor seguridad en el caso que no lo sean. Todo es válido, o sea, no hay en ningún momento que obligar a nadie a hacer lo que no quiere hacer. Entonces, estamos simplemente diciéndole a las familias educando que si quiere donar que lo haga y lo diga en vida. Claudia, entre esas más de 2.600 personas que en nuestro país están en lista de espera, pues se genera un proceso que es natural, la ansiedad, el estar siempre alerta, el estar atentos a cuándo será la oportunidad, cuándo será mi momento y muchas veces llega ese momento y ellos, no sé si están o no preparados, ¿cierto? Porque a veces pasan muchos años para recibir el órgano. Estos, permítame, para que nos responda esto, pero también todos en el momento de ser receptores, así ya hayan pasado por todos los estudios previos, los exámenes previos, en el momento final, cuando ya lo van a recibir y reciben esa llamada, ¿puede suceder algo para que no sean aptos para recibir, para ser receptores de ese órgano? Todos los días pasa que hay un donante y hay una lista de los más compatibles, son cinco o seis personas los más compatibles de los, hablo en mi caso, de doscientas personas que están en lista, pero hay momentos que están enfermos, están hospitalizados por una infección, están sensibilizados y no se sabía si no hasta ese momento o están de viaje o viven muy retirados y no alcanzan a llegar que impiden que se trasplanten, entonces eso haría pues como lo que impide, nada, pues lo que nosotros les decimos es que adelante, que sigan confiando, esperando que va a llegar su momento, no siempre es el momento de uno, sino el momento de Dios, como uno dice, es el tiempo de Dios, no podemos correr, si yo corro y pongo un órgano no compatible, pues sé que voy a, que va a fallecer la persona, entonces es como animarlos a eso, siempre se cruzan todos en su totalidad, no es porque sean de más dinero o no, simplemente, que no a veces no son compatibles por grupo sanguíneo y porque tuvieron alguna enfermedad en su momento. Y continuamos pariweleando con vos y en este momento nos vamos para Santo Domingo, Ángela Góez, muy buenas tardes, pariweleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Bueno, adelante. Lo que pasa es que a mí hace 10 años me murió un hijo y entonces a él les trajeron las córneas, pero él pues no era donante ni era nada, sino que ni le pidieron consentimiento a la familia y de todas maneras pues les trajeron las córneas y pues la verdad yo sí quisiera saber de esa persona, a ver quién las tiene, cómo uno pues verse frente a frente con él, pues no para nada malo, sino para saber quién está mirando a través de las córneas de mi hijo. Sí, señora. Bueno, doña Ángela comenta algo muy delicado porque a una persona sí le pueden extraer un órgano o sí, extraer un tejido sin el permiso de la familia. Primero eso y después le respondemos la pregunta. Bueno, en medicina legal se pueden extraer tejidos, lo que hacen los técnicos es que llaman a las casas a decirle está fulano de tal, en medicina legal se le va a extraer tal tejido, o sea, les informan, siempre lo hacen. Propiamente no tiene que haber un consentimiento sino que hay una información y ya con la ley que hay, la 18, pues no habría pues ese inconveniente en medicina legal, ¿cierto? Porque ya es otro proceso. En cuanto a la pregunta de doña Ángela, conocerlo es complicado porque las córneas a diferencia de los órganos tienen una lista más grande, hay como 6 mil personas en lista de córneas, entonces es complicado, sin embargo, podría preguntar en medicina legal qué banco fue el que extrajo las córneas ir al banco y preguntar pues si hay posibilidad o si va a ver si se trasplantó o no, se implantó esa córnea, pero como decíamos por la parte legal no es posible saber quién fue el receptor. Claudia, estamos en los últimos momentos, últimos minutos del programa y no nos podemos quedar sin esta oportunidad, no vamos a hacer conclusiones, yo creo que hoy más que conclusiones es hacer reflexiones y motivar a esos televidentes y a las familias y a nosotros mismos para que de verdad trascendamos, como usted la menciona, esa palabra es muy bonita, nosotros podemos trascender y dejar algo muy bonito, ya sea de vida o de calidad de vida para otras personas que lo están esperando. Pues sí, la invitación es que seamos todos donantes de órganos y tejidos, después de fallecidos no vamos a parar en nada si nos entierran con todo, sabiendo que puede estar una persona necesitándolo, entonces trascendamos después de la muerte, son muchas personas, ya lo dijo Natalia, 55 personas pueden vivir gracias a un donante y hay muchas personas en lista, hay muchas personas a la espera, como lloran las familias de los donantes, lloran las familias de los receptores, esperando, familias que tienen una persona que trabajaba para el hogar y no puede trabajar por la enfermedad y de verdad que es una segunda oportunidad, todos merecemos vivir por otra oportunidad y no saben lo que vive una persona trasplantada, es como una matica que vuelve a vivir con agüita cuando se riega, entonces es un proceso muy lindo y es saber que vienen bendiciones del cielo gracias a eso. Y tenemos que recordar también que, y lo hemos hablado aquí en Pariweleando con vos, hablar de una vida saludable, no puede ser solamente hablar, es cambiar esos hábitos para que no tengamos que llegar a necesitar un órgano, entonces cuidémonos, cuidémonos mucho porque de verdad ese proceso no es tan fácil, ya vimos que hay muchísimas personas esperando un órgano o un tejido. A usted doctora Claudia Franco muchísimas gracias por Pariwelear con nosotros. Gracias Natalia, muchas gracias por la invitación. A todos ustedes muchísimas gracias por estar conectados con Telemedellín, con Pariweleando con vos, sigan con nosotros porque a las 6 de la tarde viene tiempo fuera, muchísimas gracias, una feliz tarde. a las 6 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!